Grupo de Oro Presenta En Morelia las carnes a la parrilla, la cocina yucateca y libanesa Se degustan en un solo lugar Asadero La Hacienda es el restaurante familiar Donde se sirve la gran variedad de los platillos de la gastronomía del sureste mexicano Y del mar Mediterráneo Considerado como un establecimiento único en su tipo en Morelia Asadero La Hacienda se encuentra en Morelo Sur 1500 Entre las calles de Irepan y Ticateme Esto en la colonia Félix Ireta Además de contar con una de las mejores cocinas de la ciudad El lugar dispone con una equipada área infantil Supervisada por personal capacitado en la atención de infantes Al respecto, Eridani González Carrillo, gerente general, explicó Aquí estamos ofreciendo comida yucateca, comida libanesa y cortes al carbón Esas son las especialidades que estamos manejando Es algo fuera de lo común aquí en Morelia Además contamos con un área infantil Amplia con juegos, con asistentes infantiles y con área didáctica Además contamos con una pantalla para proyectarles películas o caricaturas Tenemos la ventaja de que los papás, los tíos, los abuelitos pueden venir a degustar nuestros ricos platillos Con la tranquilidad de que los niños están atendidos por niñeras Hay cristales y los papás tienen la visión constante de los niños Y además la tranquilidad de que están asistiendo por las niñeras Igualmente empresarios y grupos de trabajo pueden realizar sus reuniones en un salón especial Con capacidad para 100 personas De la misma manera esta zona especial puede ser utilizada para eventos sociales Puntualizó la gerente Para invitar a conocer el restaurante de martes a viernes Asadero La Hacienda ofrece bebidas de cortesía para los clientes Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratins Agencia Mexicana de Información y Enal Agencia Mexicana de Información Agencia Mexicana de Información